¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaré compartiendo con ustedes una información bastante interesante sobre la posible llegada del Inter Miami a El Salvador, el Bayern de Múnich o el Real Madrid jugaría en el Estadio Cuscatlán. Pero antes que nada invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y me dejen un like y un comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video. Y es que mi gente les compartiré una noticia publicada por Diario El Salvador que se titula así. La próxima semana se podría confirmar la llegada del Inter Miami de Messi a El Salvador. En la nota dicen una promotora estadounidense es la interesada en traer al país al equipo del argentino o a un equipo europeo que sería el Real Madrid o el Bayern Múnich para jugar contra la selecta en el mes de enero. Así es que mi gente pendientes que la próxima semana puede venir un bombazo aquí en el canal. Así es que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y la nota continúa diciendo desde hace unos días se empezó a rumorar de que Messi podría llegar a El Salvador con su club. El Inter Miami, Néstor Castaneda, presidente de Edesa, la empresa que administra el Estadio Cuscatlán, manifestó que sí hay conversaciones con una promotora para que el campeón del mundo esté en el país el próximo 19 de enero de 2024. Castaneda señaló que la promotora estadounidense le solicitó de cuánto es el aforo del Monumental y otros detalles porque la idea es que ese duelo se lleve a cabo en la renovada cancha del Estadio Cuscatlán. Lo que el presidente de Edesa dijo fue lo siguiente. Yo esperaría que la próxima semana se pueda llegar a un acuerdo con el equipo internacional porque se jugaría contra la selección nacional. El que se rumora es el Inter Miami, pero ellos decían que era un equipo europeo que podría ser el Real Madrid o el Bayern Múnich. Pero los rumores andan de que es el Inter Miami con Messi. Así es que mi gente, estén pendientes del canal. También dicen que las conversaciones que iniciaron desde hace algunos meses, según el directivo de Edesa, tendrían que cerrarse la próxima semana para empezar a vender los boletos. Por ahora, Castaneda señaló que ya tiene reservada esa fecha del 19 de enero por si se cierran las negociaciones. Así es que mi gente, pendientes, pendientes del canal. Cualquier información la van a tener aquí de primera mano. Bueno, recordarles que a nuestro país ya han ido a jugar el mismo Diego Armando Maradona. También Raúl González Blanco cuando estuvo en el New York Cosmos. Con Marco Sena tuvieron aquel partido amistoso contra Club Deportivo FAS. En lo personal, ver al Real Madrid y el Bayern de Múnich en El Salvador sí creo que sería una locura y creo que hay menos posibilidades. Pero ver a un equipo de MLS no lo veo bastante descabellado. Así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema. ¿Creen que se lleve a cabo o no este partido? Si se llega a concretar, obviamente lo van a tener aquí en el canal todos los detalles, toda la información. Así es que déjenme saber en los comentarios si creen que es posible o no. Con esto me despido. Ya saben que iba a la selecta El Salvador y las pupus sobre todo y son revueltas. Y nos vemos en un próximo video.